Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, soy el responsable del Departamento de Mercados y Deuda y Finanzas. Lo que voy a presentar, voy a hacer una presentación de los dos casos del módulo relativo a aspectos macroeconómicos. Son dos casos diametralmente opuestos, no son los casos usuales, numéricos, en el cual hay una solución específica y está bien o mal hecho. Aquí hay varias alternativas de respuesta, lo que me interesa es que razonéis en función de lo que tenéis. Se presentan dos casos, en el primero de ellos, cuyas preguntas aparecen aquí, os aportamos una serie de gráficos y de cuadros relativos a la economía española. La acumulación de deuda en los diferentes sectores económicos, la situación del sistema bancario, gráficos relativos a inflación, a mercado laboral, a sectores techo. Y a partir de ahí os pedimos brevemente que respondáis a cinco preguntas, que analicéis la dinámica de la deuda en nuestro país, razonar en función de lo que hemos ido aprendiendo en el propio módulo sobre las entidades contables básicas. Luego a partir de ahí se pide una ecuación de razonamiento de si es explosiva o no en función de la ecuación de sostenibilidad que hemos presentado. Y luego cómo podemos relacionar la situación de endeudamiento con el comportamiento del sector bancario, cuyos gráficos también tenéis explicados ahí. O por qué las bajadas de tipos de interés realmente no han facilitado la circulación del crédito. Y luego también la mejora del sector exterior, a qué se ha debido. Tenemos todos los ingredientes en el módulo, en la parte teórica, para que lo respondáis. Son multitud de cuadros, pero quiero que utilicéis y razonéis en base a lo que habéis ido aprendiendo en el módulo. Y vuelvo a repetir, aquí no hay una respuesta cerrada como un caso usual. Luego la continuación, lo que vamos a ver es el segundo caso. El segundo caso es más de economía internacional. Lo que hacemos es relacionar la situación económica entre China y Estados Unidos. Se aportan una serie de datos y se afirman o afirmamos que puede haber la ruptura de dos tendencias de medio y largo plazo. Por un lado, que China va a dejar de financiar en el medio plazo, corto y medio plazo, los déficits públicos norteamericanos. Y por otro lado, que China intenta, una vez que es el principal país exportador del mundo y ha superado en volumen comercial a Estados Unidos, va a intentar con el tiempo establecer un calendario con el cual tratar de conseguir que su moneda juegue un papel relevante en los mercados internacionales. Hasta el extremo de que en algún momento querrá que las materias primas globales ya no se paguen en dólares, sino que se paguen en su divisa. Y a partir de ahí, os pido que hagáis un análisis detallado de lo que os aporta y que respondáis a dos preguntas relativamente sencillas. Pero, vuelvo a repetir, no es una respuesta cerrada, cabe en multitud de respuestas. Lo que me interesa es que el razonamiento que aportéis sea correcto. Gracias.